Esta temporada, abonarte a tu equipo te va a dar mucho más fútbol. Dale la vuelta a tu carnet y encuentra tu código personal para poder disfrutar de todos los partidos de la temporada regular que emita Footers por un único pago de 35 euros. Ten en cuenta que gran parte de lo que pagas va directamente a tu club y aportas así tu granito de arena para mejorar el fútbol modesto. ¿Cómo activo mi abono? Entra en la web www.footers.com barra abonos. Introduce el código personal que encontrarás en tu carnet. Ten cuidado con las mayúsculas y los signos de puntuación. Si ya eres usuario de Footers, pulsa en Ya tengo una cuenta. Si no tienes o la borraste, no importa. Registra tus datos personales en la plataforma. Elige tu equipo favorito. Selecciona un método de pago, introduce los datos de tu tarjeta o los de tu cuenta PayPal y listo. Ya puedes disfrutar de todos los partidos que emite Footers desde cualquier dispositivo, en directo o en diferido y desde cualquier parte del mundo. Vive fútbol. Vive Footers. ¡Gracias! ¡Gracias!